Sí, fácil. No, 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 no. Sí, este le voy a pasar al calaje antes de abrir. Porque ya metí la boca. Pues si quieres que ya metí la boca. Aquí te lo vas. Y el chiquitito, ese también. No, no, no. Lo tienes, está bien. Lo tienes, está bien. Lo tienes atrapado. No, no, no. Le falta ese test. Y luego, quítalo ya. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Ya? Sí, ya, ya está, ya. Sí, ya, 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 ya.